Son cheto al aire Hola señores, pues este como les habíamos prometido estamos ya conectados con el mayor de Los Ángeles con el alcalde de Los Ángeles que está con nosotros alcalde que agradecemos infinitamente el tiempo que se toma estos dos minutos tres minutos para con nosotros para hablar de las medidas que se vuelven a retomar en California, primero que nada buenos días este alcalde, ¿cómo está? Muy bien, gracias por las invitaciones un placer estar con ustedes gracias Oiga, pues otra vez ya pensábamos que ya íbamos a andar muy contentos y otra vez bolas, pues otra vez se cerró las cosas Este es un tiempo de mucha, mucha dificilidad, pero es un tiempo de oportunidad, especialmente en nuestra comunidad y gracias porque yo tengo mensajes muy importantes en nuestra comunidad, especialmente durante este crisis de COVID-19 en nuestra comunidad tenemos mitad de los muertes mitad de los casos ahora y necesitamos tomar pasos a proteger nuestras familias nuestras comunidades nuestros lugares de trabajo y este es mi mensaje muy simple y este es mi mensaje muy simple continúa con sus pasos continúa a proteger sus familias y nosotros podemos juntos mover durante estos días a un nuevo capítulo un capítulo mejor del futuro Oiga alcalde ¿Cuáles son los lugares que se vuelven a cerrar entonces en esta segundo cierre de la ciudad y de los condados? Hay aspectos los barrios son cerrados también no pueden ir dentro de los restaurantes pero los restaurantes son abiertos para llevar para nuestro programa de LA al fresco para comer en las calles en todo el clima de Los Ángeles pero solamente es en estas dos áreas pero mi mensaje es más importante que necesitamos tomar nuestras coberturas faciales mantener la sana distancia y quedarse en casa cuando es posible especialmente los jóvenes que están en las fiestas que piensan que ellos son invulnerables es muy importante tener la participación como en abril como en mayo de toda la gente a proteger porque sin estos pasos las camas disponibles los ventiladores disponibles no existen en nuestros hospitales y más gente morirá pero con estas acciones nosotros podemos salvar vidas nosotros podemos proteger nuestras familias y estos son muy simples y espero que nosotros tendremos más cerrados con nuestra participación en estas próximas dos o tres semanas estas semanas son críticas alcalde es importante saber que el 4 de julio ya viene ya está aquí ¿tienen algún operativo planeado para el 4 de julio alcalde? no es un acto de patriotismo quedarse en casa tener una cobertura facial desafortunadamente en los años pasados fue una celebración en los parques con barbecues con nuestras familias pero este año no es posible hay una prohibición estar con gente que no son parte de su hogar pero nosotros podemos ir a Griffith Park a otros parques un camino con su hogar pero es importante mantener la sana distancia no participar en una fiesta y nosotros podemos celebrar el próximo año del éxito en salvando las vidas de la gente de esta ciudad y este país oiga alcalde muchas gracias por su tiempo sabemos que está ocupado y agradecemos que haya tomado tiempo aquí con nosotros se le estima mucho aquí en el programa gracias hay pruebas gratuitas por toda la gente coronavirus.lcd.org diagonal testing es necesario tomar una prueba si estás trabajando y por toda la gente es gratuita un abrazo al mayor Eric Garcetti que estuvo con nosotros el día de hoy esta mañana hablando sobre estas medidas y pues si otra vez se nos se nos está recomendando quedarnos en casa usar los cobrebocas otra vez se fueron subieron los casos en Los Ángeles y está depende de nosotros que esto aplanar la curva que esto siga bajando como en algún momento ya lo hicimos y nomás nos dieron tantita chance y otra vez bolas arriba entonces hay que evitar eso esta segunda vez que tenemos esta oportunidad y sobre el 4 de julio que buenas palabras que dijo ser patriota es quedarnos en casa y cuidar a los maestros gracias gracias hasta pronto bye cheto al aire 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 cheto al aire